Juan Manuel Ponce Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, informó que hasta el momento en la entidad no se han reportado impactos por el desabasto de gasolina en varios estados de la República. Todavía no tenemos reportado ni un impacto importante, se han habido de repente atrasos un poco en recepción de algunos materiales del centro de la República, sobre todo del Bajío a la península, insumos para fabricar algunos sedes, pero nada de eso ha tenido un impacto relevante en la península de Yucatán. El empresario señaló que los mecanismos de abasto de combustible en Yucatán son prácticamente una garantía para que no se generen problemas de este tipo en la entidad. En la península no tenemos desabasto de combustible, el combustible que llega a Yucatán llega por Puerto Progreso y llega del sur de Veracruz y en algunas ocasiones a Tamaulipas, y eso nos permite que no estemos siendo afectados por este tema del desabasto nacional. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivision.